¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer, peceritos, superamos por muchísimo el primer objetivo de los 2.000 millones de kills para conseguir una megacaja gratis. Ahora el próximo objetivo, peceritos, son 8.000 millones. Ahora nos faltan dos objetivos más y la gente está votando por las megacajas. Yo creo que la comunidad está un poquito dividida. Más o menos 60% megacajas, 40% premios Star. Sea lo que sea, estoy contento, son cosas gratis. Han salido cositas nuevas de Squadbusters. Y no sé si es verdad o no, pero hay como una especie de skins robóticas. Y hay algunas de estas que me suenan de alguna campaña de Brawl Stars. ¿Será verdad? Bueno, peceritos, lo más importante. Vamos arriba a la derecha donde pone novedades y vemos que, a ver, el primer hito, el primer objetivo son 2.000 millones. El segundo son 8.000. Entonces, ahora mismo tenemos que estar más o menos en los 3.500, casi 4.000 millones. La verdad es que es lo que tenemos que hacer. O sea, si el evento dura 10 días y tenemos que conseguir 16.000 millones de kills, necesitamos como mínimo cada día 1,6 billones de kills. Por lo tanto, sí, peceritos, vamos en buen camino. Y ahora mismo, pecero, tú te estarás preguntando. Vale, ¿cómo es que la gente está votando más las megacajas que los premios Star? Yo creo, peceritos, que con los premios Star, que ya los tenemos, pues, cada día 3 o 4 gratis, estamos acostumbrados ya a que nos salgan, pues, muchos especiales. Rare, rare, rare. Y de tanto en tanto, un super rare. Pero es que ya nos hemos cansado, quizás, ¿no? Yo, sinceramente, creo que los premios Star son un poquito mejores que las megacajas, pero la sensación de abrir una megacaja y conseguir muchísimas recompensas, pues, mola bastante. Pero sí que es verdad, peceros, que no es lo mismo tener 10 megacajas que 60 premios Star. En 60 premios Star, sí o sí, son 60 cosas que te van a salir. Con un tanto por ciento bastante elevado de mítico o legendario que te salga un brawler, alguna skin. En las megacajas, peceros, es verdad que cada megacaja, como mínimo, te van a salir, pues, 3 o 4 cosas. Pero los cosméticos que te salen por ahí son del evento anterior, de Rico Soberano. Y tengo que decir, peceritos, que ha habido muchísima gente que ha tenido muchísima suerte en conseguir la muchísima, perdón, la mejor skin que es la de Rico Soberano de Blines. Así que, guay. Peceritos, si le dais ahí donde pone votar, pues, aquí la gente, pues, podéis votar ahora mismo para el próximo objetivo, que son los 8.000 millones. ¿Qué prefieres? ¿12 premios Star o 2 megacajas? Yo he estado viendo peceros y más o menos siempre está en 40-60%. La gente sigue pidiendo más las megacajas. Yo voy a seguir votando por los premios Star, ¿vale? Voy a darle por aquí, le doy a enviar. Y actualmente, justamente lo que os he dicho, 60-40 aproximadamente. 38-62. Sinceramente, vuelvo a repetir, me da bastante igual. Obviamente, yo prefiero los premios Star. Básicamente porque si en 8 cuentas abro 60 premios Star, abriría 480, que eso es una maldita locura. Pero igualmente, estoy contento, abriría 80 cajas, megacajas, pues, completamente gratis si llegamos a los 16.000 millones de kills, que yo creo que lo vamos a conseguir. Entonces, peceritos, vamos a la tienda y voy a abrir mi megacaja gratis. Y atentos, peceros, porque he flipado bastante con esta pedazo de oferta que yo la veo bastante tocha. Aquí, por ejemplo, te están dando en oro, te dan un por 5 y en gemas te dan un por 2. Lo veo bastante guapo, lo que pasa que esta es la cuenta secundaria y en la cuenta principal ya tengo más de 2.000 gemas, entonces, de momento, creo que no lo voy a comprar. Además, peceritos, que estoy en la Super Celestore y no veo que esa oferta esté por aquí, así que no me sirve. Pues bueno, va, vamos a abrir las 8 megacajas gratis, a ver qué es lo que me sale. Espera, vale, vamos a ver. Hay un 2, estupendo, 142 blines, 61 premios y duplicadores. Y esto lo multiplicamos por 10, que es básicamente lo que me va a salir. Tema ofertas, peceritos. El atómico por 1, 19 euros. Rico gallina, skin de 149 por 39. Y directamente, Chuck, que no me apetece. Vamos a la cuenta de 35.000 copas y volvemos a abrir esa megacaja. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ostras, la skin de Janet por 39 gemas está súper bien. A ver la megacaja. Vale, he escuchado muchísimas monedas. El otro día, no sé si era un truquito o no, a ver. Claro, ostras, ahora me ha salido un 5. Yo no sé si es que cuantas más monedas escuchas en la megacaja, es posible que sea mejor. Quizás no más de cantidad de número, sino más de, por ejemplo, más blines, gemas, más monedas de oro. La verdad es que no lo sé. A ver, 45 monedas no son muchas. Una gema, pues tampoco, duplicadores tampoco. Hay un brilli brilli. A ver qué me sale. El atómico, ¿no? ¡Ah, no, el rudo! Bueno, bueno, bueno. Hombre, pedazo de skin. A ver, esta megacaja, pues sí, claro, esta es buena. Otra cuenta de 1.000 copitas, pederitos, ¿vale? Y después de abrir todas las megacajas, pederitos, os voy a enseñar unas cuantas noticias que os van a encantar y vais a flipar. Vamos a la tienda y de nuevo, a ver, megacaja por aquí. ¿Ves? Ahora he notado que han habido menos ruido de monedas. Tres gemas por aquí, había un 5, duplicadores, puntos de fuerza, monedas, reacción por aquí e icono de jugador. ¡Bien! Vale, peceros, de nuevo, atentos todos al sonido de la megacaja y decirme si estoy o no estoy loco. ¿Se escuchan más o se escuchan menos monedas? ¿Ves? Aquí he escuchado como muchas monedas, pero como muy flojito. A ver qué hay por aquí. Hay otro 5, casualidad. Pues no lo sé, puede ser. A ver esto por aquí. Reacción, icono de jugador y reacción. ¡Bien! Otra cuenta por aquí, 700 copas. A ver, atentos. ¿Ves? Aquí he notado como más fuerte, pero más poco. A ver. Hay un 3. 320 blines. Bueno, están súper bien los blines. Pero ¿ves? Aquí, por ejemplo, me han dado muy poco. Que sí, que me han dado 320 blines. Muy bien. Pero todo lo demás, fatal. Otra cuenta de mail, peceros. Vale, venga, va. Vamos a ver. A ver, por favor. Dame algo bueno. A ver, no está nada mal. Y por cierto, mirad esta hipercarga gratis. Necesito a Xelia Fuerza 11. Así que no lo voy a conseguir nunca. ¿Ves? Aquí he notado un montón. Hay cuatro. Vale, vale, vale. Y hay brilli, brilli. Col forajido, ¿no? No, rockero. Vale, vale, vale. Bueno, a ver. Es que no lo sé, peceros. Yo ya no sé si esto es mi imaginación. Pero yo cada vez que abro una megacaja la noto como diferente. El sonido lo veo diferente. Que quizás no, ¿eh? Que quizás no. Y me estoy flipando. Pero a ver. No sé. Yo es que noto cada vez que abro una megacaja completamente diferente. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí directamente no hay absolutamente nada. Claro. ¿Cuatro gemas está bien? Sí. Pero te van a salir cuatro gemas en diez megacajas próximamente cuando tengas... Pues no. Y si te salieran, son cuarenta gemas. A ver. ¿Es mejor esto que te salga un legendario? Y bueno, peceritos. Vamos a mi cuenta principal. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a la tienda. Y... Bueno, lo primero de todo es comprarme esta skin, peceros. Me estoy intentando comprar casi todas las skins que tienen esta pedazo de oferta. 149, 199 gemas por 39 gemas. Las quiero todas. ¿Entendéis o no? Entonces, vamos aquí. Ahora aquí, por ejemplo, ha habido como mucha moneda, pero ha sido como menos. Entonces, aquí yo no voy a tener nada. Hay un cuatro. 150 blines, cuatro gemas, duplicadores, puntos de fuerza y 23 monedas. Bueno, pues... Pues bueno, pues cositas, ¿no? Cosas de la vida, peceritos. Pues ya estaría. Espero que lo hayáis visto, peceritos, ¿vale? Pero si jugáis Pen Brawl, ¿vale? Y le dais a volver a jugar, vais a conseguir un premio Star completamente gratis. Y peceros, se dice que hay un bug el cual te da, en vez de un premio Star, te dan cinco. Estaba yo tranquilamente editando el vídeo y de repente he visto esto. Vale, aquí hay uno. Dos. ¡Ostras! ¿Vale? ¿Tres? ¿Cuatro? Oye, qué suerte has tenido, ¿no? No está mal los cinco... ¡Y cinco! ¡Guau! Para resolver posibles dudas, abrí los otros premios Star antes de completar la misión. En caso de que no me creáis, podéis ver en el propio vídeo que solo se suma una victoria, en lugar de sumarse las necesarias para abrir los otros premios. Cosa que demuestra que me los han dado por la misión. ¡Guau! Pues ya sabes, peceritos. Cinco premios gratis. Gracias, Andez. Supongo, peceritos, que lo visteis, ¿vale? Pero cuando se abrieron las votaciones de Supercell Make, hubieron tantos problemas que tuvieron que quitar la página, ponerla en mantenimiento y ya se pueden votar. He visto muchísimas, pero que muchísimas skins y yo creo que en un día de estos voy a hacer un vídeo únicamente disfrutando de todas las skins. Cosas, peceritos, que vamos a saber sí o sí y es una teoría que me parece bastante guay. Como bien sabéis, las nuevas hipercargas que sí o sí están 100% confirmadas son las de Poco y la de Mortis. Pero, ¿y si justamente estos cuatro Brawlers que tienen la campaña de Supercell Make van a ser esos cuatro Brawlers lo que van a tener la hipercarga? Con eso, ya tendríamos seis nuevas hipercargas, que es más o menos lo que tenemos en las Brawl Talks. Así que yo no lo veo nada mal. A ver, obviamente, cuantas más hipercargas tengan, pues mejor. Porque llegará un momento, peceros, digo yo, que cuando ya todos los Brawlers tengan todas sus hipercargas, los nuevos Brawlers cuando salgan, yo creo que ya van a salir con esa hipercarga incorporada. Y a partir de aquí, Brawl Stars volverá a evolucionar. ¿Evolucionar qué significa? A ver, yo sinceramente espero que no pongan Fuerza 12, Fuerza 13 del Brawler. Yo creo que eso es una cosa que a muy, muy largo lo van a hacer. Cuando tú, Max, es un Brawler 100%, ahora lo que tienes es la hipercarga. Pero quizás pongan en un futuro un tercer gadget, una tercera habilidad estelar. Obviamente, peceros, llegará un momento, como os acabo de decir, que todo el mundo va a tener, pues, todos los Brawlers con casi todas las hipercargas. Y llegará un momento, peceritos, que Brawl Stars va a necesitar más cambios. Yo no digo este año, incluso no digo ni 2025. Yo creo que eso ya sería más a 2026. Pero con paciencia, no tenemos prisa. Supongo, peceritos, que os acordáis de esto que yo os enseñé hace meses. Super Cell, hace meses, ¿vale?, puso una encuesta en el cual, pues, estaba preguntando si les gustaría que algunos Brawlers tuvieran este tipo de skins, las cuales evolucionaban. En ese momento, no sabíamos qué significaba eso, porque nunca habíamos visto una skin hipercargada. La primera que vimos fue la de Bash, y cuando vimos que Bash era Godzilla y se transformaba en Godzilla, cuando utilizaba la ulti teniendo la hipercarga activa, automáticamente todo el mundo que vio el vídeo de esta skin de Mortis pensó en este momento. Y justamente ahora que vamos a tener esa hipercarga de Mortis, ¿es posible que se vengan este tipo de skins? Ayer Drew puso esta imagen, en plan, están editando ya la Brawl Talk y todos van de morado. Ya sabemos, peceritos, que las últimas skins de Super Cell Make, que literalmente, sí, que están muy chulas, pero estamos teniendo esa sensación de que todas las skins son, pues muy iguales. Tienen la misma tonalidad. Y justamente por aquí hay una skin que es moraída que es la del príncipe o el rey, ¿vale? Que cuando se transforma, pues es un dragón. A ver, yo tengo que decir que de estas cuatro skins, porque en teoría es la skin del rey, la skin del rey dragón rojo, la skin de demonio y la skin de ángel. A mí la de ángel me flipa un montón, la del demonio me flipa. La de los dragones también está muy chula, pero si tuviera que escoger una de estas, pues sería o la del demonio o la del ángel. Pero esto, yo cuando lo vi, yo pensaba que eran skins, sinceramente, de Brawl Stars China. Ya sabéis que en Brawl Stars China hay una cantidad de skins que son una locura. Si queréis que os enseñe todas las skins en un vídeo, porque ya sabéis que yo tengo Brawl Stars China en el móvil, me lo decís en la cajita de comentarios y lo hago. Sabemos, peceritos, que la Brawl Talk llega el próximo sábado. Este no, obviamente. El siguiente, que es el día 24. Y, por lógica, peceros, la próxima semana debería de ser, el lunes o el martes, una especie de evento donde por fin tengamos ya las skins de piratas. De estas tres skins, peceros, a mi parecer, las que más me gustan es que ya están ordenadas. La que más me gusta, la de Doc, después la de Rufus y después la de Barley. Me parecen muy buenas skins. Pero todo el mundo, peceros, está esperando ya el evento de los piratas y, sinceramente, a mí me encantaría que volvieran a poner ese mapa en el barco donde se va moviendo y todo el mundo se maría. ¿Habíais visto, peceritos, una suerte tan heavy en Squad Busters? Sabes perfectamente que ha habido una actualización, ¿vale? Y en esa actualización los multiplicadores han cambiado. Antes los multiplicadores duraban, pues, 10, 15, 30 minutos, no sé si incluso una hora. Y era básicamente multiplicador por dos. O sea, todo lo que te salía era un por dos. Pues, peceros, ahora tú puedes comprar esos duplicadores o te pueden salir, pues, en el viaje squad, en el pase de gemas, que puede ser un por dos, por tres y por cuatro. Y tú los puedes activar y desactivar cuando tú quieras. Esto me parece una locura. Pero más locura es que te salga una evolución súper, que una evolución súper son 10 clásicos. Son 100 personajes bebé. Básicamente, peceros, a esta persona le ha salido en un cofre 400 bebé rey bárbaro. Esto es posiblemente de lo más heavy que he visto en la vida. Básicamente porque te salga un súper es súper difícil. Si ya de por sí es difícil que te salga un clásico, que es el de dos estrellas, tú imagínate un súper. Pero es que encima, en esa misma partida, el tío puso el multiplicador por cuatro. Esto también, peceros, me parece muy heavy. Obviamente no es lo mismo, ¿vale? Pero estos son 80 bebé matón. Son 80. O sea, le han salido 20 con el multiplicador por cuatro. Claro, ¿tú verdad que aquí ves como muchísimo más? Pues tú imagínate que en vez de 80 fueron 400. Yo creo que en la pantalla se buguea, se peta el juego y el móvil hace pfff, estoy cansado, jefe. Pues básicamente, repito, estos son 400 bebé rey bárbaro y aquí hay 80. ¡Locura! Ahora mismo, peceros, conseguir personajes squads es muchísimo más fácil que antes. Y la comunidad está súper agradecida, yo al menos segurísimo. Igual que están saliendo en muchísimos cofres del nuevo desafío del mundo magmático, en el primer cofre o en el segundo, a la gente le está saliendo león, arquera, minero, cuando en teoría deberías de conseguir 5, 10, 20 y la gente lo consigue en el primero, me encanta. Y peceros, aquí hay una cosa que yo no sé si esto es verdad o esto es mentira, esto no sé si es un fanart, la verdad es que no tengo una idea, pero si esta supuesta filtración de squadbusters es cierta, entonces podré decir sin temor ni remordimiento de squadbusters en ascendencia. ¡Claro! A ver, si estos son skins, peceros, obviamente, pues molan un montón, pero ahora ya estoy pensando, este personaje, ¿quién es? ¿El bárbaro? ¿El primo? ¿Es Bo? La verdad es que no tengo una idea. Hay tanta skin en ese personaje que no sé ni quién es. Y si os fijáis bien, peceros, la misma skin tiene como evolución. Fíjate bien, por ejemplo, que aquí es como que tiene 3 niveles, aquí tiene 4 y aquí tiene, bueno, 4 pero de color azul. A ver, si esto es verdad o esto es un fanart, sea como sea, me parece alucinante. Aquí, por ejemplo, hay otra que vuelvo a repetir, no sé qué squad es, no sé qué personaje es, la verdad es que no tengo ni idea. Esto es así, esto ya veo que es la reina arquera, el médico, el bárbaro y el pollo, la gallina, perfecto. Tiene movimiento y todo. A ver, si esto tiene que salir, que no lo sé, sinceramente, me fliparía muchísimo. Básicamente porque si esto es de verdad, si squadbusters abre la puerta a los mecas, puede ser muy guapo. Así que nada, pituitos, yo voy a dejar este pedazo de vídeo por aquí. Muchísima información, muchísimas cosas, lo sé, pero bueno, se tenía que hacer. Si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos yendo, nos vamos cuidando y que vayan, chao. Jajaja, brrrr.